Solo Dios y solos mares También montañas y ríos, carreteras y ciudades Presente tengo a lo amigo En la carretera rubio, la grito con Dios se ha ido Alegre de corazón, como todos sus hermanos El Peña Blanca, señores, con gusto se hallaba Lalo Pero él no se imaginaba, su destino había llenado Nueve de marzo la fecha, aquel fatal accidente Llegar a Ciudad Fautebo, Lalo llevaba en su mente En su 400 rojo, su novia estuvo presente Y saludos para la sierra de Chihuahua En especial a Huachochi, Guadalupe, Cano y Urique Y por imprevisibles, da la sierra para usted Le rodearon su carril Todo pasó en tres segundos Salió de la carretera La troca quedó hecha nudo El joven Pontes Carrillo En el panteón de Chihuahua Donde descansan sus restos Familiares de Lalito Siempre con un pensamiento En lo más alto del cielo Él y su padre están viendo Dos mil tres inolvidables En el mero estado grande Dios se llevó una montaña Dejando muchos pesares Te recordamos Lalito Bendiciones de tu madre 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 Bendiciones de tu madre